Música Música Ahoga al mandasma de la incontruencia Se pierda el vacío, a veces cuesta Los muros caen y tú los levantas A venir a vivir, a la rica, a la rica Tomé la bandera, me estoy amando a hacer Salí a la calle y tú te quedaste Así es mi vida, dime qué tú piensas Mi mundo y tu mundo en un solo espacio ¡Revienta, mareazón! Llegó en mi playera una estrella rock club Igual no creo que sea una moda Llegó en mi playera una estrella rock club Igual no creo que sea una moda Llegó en mi playera una estrella rock club Igual no creo que sea una moda Llegó en mi playera una estrella rock club Igual no creo que sea una moda ¡No, no! ¡Futura Obrana! ¡Representando al amor! ¡Suscríbete al canal!